y bueno yo empiezo a bajar de uno cuando bajo de uno siempre siempre es mejor huir o estar más lejos porque te empiezan a correr si bajas a uno empiezan a correr en cuanto a voz o ponerle a la otra bandera que estaban tomando que era en ese momento ahí no hay chances de que puedas escapar porque no te da el tiempo no te da el tiempo para para matar a los cuatro antes de que te lleguen y te caigan a tigre y no te da para esconderte tampoco te alcanzan para 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 vamos voy a oh pitté como campeón todo muy lindo pero de muy cerca tampoco podemos jugar sería bueno poder los 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 sin los los ¡Suscríbete al canal! 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 We need to back up! Back it up! Back it up! We have taken objective and... Noooo! Let me live! Medico! 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 Thank you man! No! There was a gun! What a fuck! We have lost objective Edward! Back to the back! Ah! 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 ¡Mein! ¡Esperar! ¡You're afeld! ¡Inhalten seal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mirá vos donde está ¡Ah! ¡Bueno, entente va a jarnos, loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ugh! Spawn trap ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah, drüben! ¡Faltlicher Spare! ¡Panzer en Sicht! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay Dios! ¡Dale! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Dale! ¡Sin miedo! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Sanitenta! ¡We have taken objective butter! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡We are losing objective butter! ¡Aaah! 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 ¡We have an armored train on your way! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Pueden matarlo! ¡Ahí está, papá! ¡Suscríbete! ¡Buenos caminatinos! ¡Joder! ¡No! ¡Aj Zozcepción! ¡Gensali! ¡Faltle el Transporter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo loco! ¡Solo loco! Bueno locos Esto fue todo por hoy Derrota horrible la verdad Pero bueno A veces se gana Y a veces no se gana Este Que bueno La que ver 95 está buena Porque tiene mucho El Redfire es muy rápido Me gusta, me gusta Locos ¡Nos vemos!